¿Cuál? ¿Un cheto? No. Ok. Nuevo día. Nuevo viaje. Nuevo desmadre. Ya están todos aquí. ¿Amigo? Estamos ready. Pa. Amigos, amigos, amigos. Te dije de mi traje de baño. ¿Qué? Te dije de mi traje de baño. No mames, me dijiste si traía traje de baño. No, te dije bájate mi traje de baño. No lo traigo, wey. Yo no... Ay, ya, 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 ya. Ok. ¿Cómo va a ser el día? Bueno, hoy sí, hoy sí. A ver, cárgame, cárgame, cárgame. Hoy ya merecemos. Hoy ya merecemos disfrutar. ¿Por qué? A ver, pásame. Déjame ir. Me traigo unas otras cervezas, ¿no? Sí, traigo unas otras. Bueno, yo voy para que ustedes ya no se bajen. Me salieron como más ampollas, wey. No sé, wey. ¿Entonces bajó todas las cervezas? Sí, mejor. No, 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 no. Hay que comprar. Compra un 24. No, no, no. Un 24. Pero si baja mi... Entonces ya nada más subo por el traje de baño. Pues sí. Ya, cheto, cuando ese te metes a una barra. Sí, cheto, ya no pasa. A ver, déjame pasar. Entonces, vamos a poner alcohol y ahorita nos reportamos. ¿Sí o no, cheto? A huevo. Papas. Te extrañábamos por eso. Eso, eso, eso. Me prendo, me prendo. Hasta nos vemos. ¿Qué traes aquí, wey? Adivina. Che, maletoto. ¿Qué traes? Hermano, uno siempre tiene que venir preparado. A ver, trae agua, refrescos. ¿Podemos avengar tu nombre? Dame una chinga sumada. Sacando las chelas del hotel en donde te corriera. Maldita sea. Bocina todo. Esto no se puede, se le va más que de... No están agitadas, ¿verdad? A ver. A ver. A ver. A ver. No mames. Se te reinicia la vida. A ver. Se te reinicia la vida. Después de pasar horas en la cárcel. ¿Cuánto tiempo se avanzaron, wey? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? ¿En la cárcel? Me pasé doce horas, wey. Doce horas en la cárcel. Cagando con unos weyes. No mames. Aventaban sus cacas ahí en el baño. No, wey. No hay ni papel. Nada, wey. Güey, la mierda. No, wey. Está bien culero. Está culero. Está culero. Caracoles, creo que ya traen el arsenal. Atrás, listo. Chelas, chelas y más chelas. Hostia. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Mi pedo, Cheto, a cargarme. ¿Cómo les fue? A gusto. ¿Eh? Bien, bien, bien. ¿Te vas a trepar o qué? ¿A dónde? A la lancha. Ah, estaría bueno, ¿no? Pero tengo que chamar. ¡Vámonos! No traigo ni ropa, wey. De haber sabido, me hubiera... Ya mañana chambeas, wey. Calzones. No pasa de que acabes en los separos, wey. Ya verga, ya sé, ¿no? Pues una chelita así, ya. Estaría bueno, wey. Vamos. Antes de compras un traje de baño de cimbaros. O en calzones. Es que tengo que ir por una gente que va para aeropuerto, wey. Si no, sí, la neta que así, wey. Hay más taxis. ¿Ya que sí? Ahorita mandamos otro, wey. Es que se clave tus mil vanos que te vas a ganar. Pero tú te vas a poner un pedón. Y ese pinche pedón, ¿quién te lo quitó, wey? Sí, sí, puede. Nadie. ¿Sí? Porque a mí no me sale que no se puede actualizar. ¡Salud! Vamos a mandar. ¿Qué? Quiero cambiar, hermano. ¿Quieres darle? Para salir aliente. A la verga, COVID. COVID, a la... Ahí te voy con su correo, ¿qué es? Sí, de su correo. ¡Huevo, pinche! ¡Rut! ¡Mira, hermano! ¡Carla, carna! ¡Carla, pa! ¿Listo? ¡Sacar las... ¡Los sumin... ¡Hala! No, si vienen bien arriba. ¡Sacar los suministros! ¿Qué es esto? Y ahora me quiere cambiar. Tú sabe cómo soy. A la verga, ayúdame, Cheto. Ayúdame, Cheto. Ayúdame, Cheto. Ayúdame, Cheto. Es como que te quedaras, güey. La neta es... A ver, a ver, a ver, cárgale, cárgale. ¿A dos? ¡Tres! ¡Cárgalo tú solito! Sí, güey, no pesa, güey. No pesa, no pesa nada. A ver, pues ando blogueando. ¿Estás listo? Ya llevo, lo llevo. Entonces, lo que sigue a continuación es agarrar la lancha que ahí se pueden ver todos los barquitos a los lazos. Y el título de este video es Cheto conoce la playa por primera vez. Sí, no, Cheto. No, cállate. Ayúdame, me voy a criticar, güey. Por más. En estos videos conozco la playa yo por primera vez. Entonces... Será un día agradable, bastante curción a la tapa. Ahora sí. Ahora sí vinimos armados, nada de prisión, pura botellita, alcohol. Ojalá nenas. Más tequila, menos esposas. Exacto. Más tequila, menos esposas. Ese es el día de hoy. Pero miren, ya estamos acá. Excelente tarde. Gracias, güey. Las lanchitas. Esperando a ver... Que ya te zungo agarramos. Ya te zungo. Yo creo que nos van a dar una lancha de esas. Nos van a dar una trajinera. Una trajinera y nosotros a rimarle. Pero no hay pedo, no hay pedo. Nos conformamos. Libertad. Mientras haya libertad hay ganas. Mientras haya... Mientras haya libertad... Hay ganas. Hay ganas, o sea... Puedo irme nadándome ahí pedo. Ay, ya nos pasamos. Entonces... Vamos a subirnos. Y a darle. Ya tengo 7 barras. Aquí tengo una de 20. Aquí tengo una de 20. Aquí es independiente. Nosotros todos los que entran... Apera, 56. Así está. Acá traigo los 7. Hasta allí vamos. Ahí está. Eso. Ya nos perdonaron los 20 centavos, va? Nada más es una entrada... Para todo el día. O sea, ya si salgo otros 11 pesos. No, no, no. No, no, no. Si vienen a la mañana, entran y salen otros. Y aquí, pues entro ya con este. Ah, ok, 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 ok. Si vienen a la mañana, igual. No, mañana ya no es otro día. Mañana ya son otros 11 pesos. Oigo luego, ¿eh, mamá? Aguárenlo uno a todos, güey. Cuárdalos, cuárdalos. 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 Cuárdalos, cuárdalos. Eso. Eso es tener... Eso es ser business. Para que te haga responsable, güey. Pero bueno... Mira, güey. El Airbnb estaba ahí. ¿Cuál? El Airbnb. ¿Dónde? ¿Eh? Ah, hubiera estado al P200. ¿Qué? Me tocó poner 500. ¿400? 500. Porque yo pagué el taxi. Son mil baros por los cinco. 500 y 500, güey, pues. Sí. Ya está, ya está, ya está, ya está. Está bonito este. ¿Este cómo se llama? Hiro Kelly. ¿Hiro qué? Kelly. ¿Hiro Kelly? ¿El Hiro Kelly? Creo que el travieso te caería demasiado bien. ¿Qué tal? ¿Dónde puedo poner la llena? ¿A dónde puedo poner la llena? ¿Para que no esparve? Señorita. Estamos listos. Hubo este por si nos llegamos a morir o algo. ¡Esta! Vamos a llegar menos a la playa. Todo esto se llama playa de los pelícanos. O sea que aquí es donde van a ver pececitos en el cristal y alrededor de la lancha. ¿Qué tal el viaje? Bien eucéntrico. Eucéntrico. Emocionante. ¿Cómo vas a acabar hoy? Miren. Esa es playa del amor. Está bastante cool, bastante fine. Estoy bastante emocionado porque, pues, se habían visto, se habían visto, se habían visto. ¿Qué tal? Tíngale. Pero lo más emocionante de esto es que van a estar pedos y aquí. Hemos llegado. ¿Qué tal te parece, Cheto? ¿Qué tal te parece, Cheto? ¿Qué tal te parece, Cheto? No hay puta madre, ¿no? No hay puta madre. Estamos aquí. ¿Y lo único que espero? ¿Lo único que espero? No, no se voltea. Lo único que espero es no caerme la verga. Agarra, agarra. Te la agarra, te la agarra. Rífate, rífate. ¡Hola! ¡Hola! A ver si no me caigo. Vamos a haber que derivarnos al físico por una foto, una foto, una foto, una foto. Entonces... ¡Juga! ¡Juga! ¡Hola! ¡Hola! Aquí es cuando encontramos... A la mamá del Gibi. ¡Ya sube el Gibi! Se nos subió un león. ¡Quítate el chaleco! Ok, después de tanto desmadre... Llegamos, llegamos, llegamos. ¡A desembarcar! ¡Ayúdanos! 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 Me voy a dar un saltito, a ver si nos va algo. A ver, agárrala. Espérame, espérame. ¡Deja abajo! ¡Deja abajo! ¡Deja abajo! ¡Lleva aquí! ¡Lleva aquí! ¡Pásamela! 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 ¡No, no, no! ¡Cheto agárrala! ¡A huevo! ¡Pisamos tierra! ¡Hemos pisado tierra! ¡Hemos pisado tierra! ¡Estános y salvos! ¡No pasó nada! ¡Suchela me la jondeo! ¡Hemos tocado tierra, Cheto! ¡Hemos tocado tierra, Cheto! Ya, po! ¡Hemos tocado tierra, Ebi! ¡Hemos tocado tierra, Lan! ¡Uuuh! 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 ¡Déjame! ¡Déjame, quito las choclas! ¡A ver! ¡Déjame, quito las choclas! ¡Déjame, quito las choclas! ¡Quién se rifa! ¡Quién se rifa! ¡Quién se rifa! ¡Córre, Lan! ¡Dámelo! Deja de bloquear... La chingo yo... Cheto, Dios nos agradece con unas gringuitas ¿Qué piensas al respecto? Hermano, yo soy tu traductor oficial A ver, ven, ven, ven Vamos a ir a la gringa ¿Cómo le dirías a la gringa que te le digo Te quiero chupar el ano, el culo? Mi amigo quiere Quisar tu boca Un besito de la cola Pero mire, Dios, después de la tragedia, de las noticias malas Te trae noticias buenas Y las noticias buenas es que aquí hay güeritas, gringuitas Y mira, spoiler rápido, una, dos, tres Ahí hay una Ahí hay ocho más Entonces, vamos a romperla, vamos a romperla Hay gringas, hay gringas Con esas, ¿cómo vamos a estar? Llévate cinco, llévate cinco para llevar Una de esas es bien chorrillentos ¿Bien chorrillentos? ¿Quieres mostaza o qué? ¿Pasa, Isaac? Oye, pero que si quieres mostaza No, mejor una ¿La preparamos ya? Ahorita Perfecto, Manuel Sí, sí, mira Para que se le pare ¡G天! ¿Lo de! ¿Qué? 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 ¿Lo de! ¿Qué? 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 ¡Gracias!